Bueno, vamos con una polquita, gurisito tosudo. Suave el zumbido de un hilo que encuentra el vuelo por el azul, en las tardes encendidas del yaguari huazú, zambullená en suelo y plomo que van prendidos a una ilusión, que se mojó en un paisaje de suave ondulación. Hay un halo flameante sobre el espinillar, solazos de la siesta no le tienen piedad, a un gurisito tosudo que tenga el hilo con suavidad. Es un niño en el paisaje o el paisaje dentro de él, o tal vez la vida misma que les tira del cordel. Sigue sentado esperando hasta que la línea empiece a arrastrar, firme y tirante a la sota de algún camalotal. No pesca lo que no come porque lo han sabido aconsejar, para que vuelvan sus hijos al mismo barranca. Hay un halo flameante sobre el espinillar, solazos de la siesta no le tienen piedad, a un gurisito tosudo que tensa el hilo con suavidad. Muchas gracias.